hola muchachos cómo están bienvenidos a un nuevo capítulo de full gas papá estamos por aquí todavía con marcelo marcelo bienvenido gracias otra vez por estar aquí con full gas y estábamos hablando de la versus 1000 es una muy buena opción para comprar en este caso que no sé es que porque no me puedo comprar una de turismo no porque tiene que ser una zh2 es muy buena opción para que pero podría ser una verse que una versus otra de turismo y está porque una kawasaki marcelo porque esta versión kawasaki ya te lo di kawasaki es marca premium si es la moto que nunca te va a molestar para nada y es la moto que los japoneses antes de sacarla del mercado la prueban por lo menos dos años y acuérdate que esto viene de una familia ya tienen ancestros no creo que las primeras versis salieron en el año 2008 el boom fue en el 2012 se trajeron un montón de versis que las vemos la que era la carita cuadradita después mutaron en el 2015 todas las nuevas versiones ya volvieron a una así carenada claro yo tuve 2015 y 2016 esa moto era la misma moto lo único que cambiaba el año modelo y la verdad espectacular que pasa ahora mutaron al modelo ya 2020 nueva cara el motor es el nuevo cara cambió eso claro que es como la totalmente luces en led toda la aerodinámica cambió y trae estos dos dos chitos de brutal todo eso tiene que ver con la aerodinámica no y aparte con los avances tecnológicos ya ahora las suspensiones vienen un poquito con más recorrido si tenemos en esta moto bajamos por ejemplo en aquella época venía un motor de 125 caballos ahora viene uno de 118 caballos ya con todos los poderes no lo mismo que hablamos de la zh2 hay una versión de esta moto que viene con todo eso y un poco más inclusive siempre en todo lo de estas y siempre kawasaki un poco más acuérdate de eso entonces esta es la versión estándar una moto estándar estándares versus mil correcto un tablero que no es tft si en que se esté a un tablero presión no crepo hace un tablero como el del h2 vea no no este es el anterior ya te voy a mostrar el otro este es bien distinto y resulta que esta moto tiene todo lo que va a necesitar que la gasolina que el cambio y que le voy a lo largo al control de tracción de la bs es altísimo vea dónde me da claro que está subida en el burro mira que ahora está en el aire acuérdate que esta moto es bien bajita de la silla al piso si es bien bajista total total pero tiene el burro central diga no eso va a montar en el burro eso es re importante no pero me refiero que es alta porque después acá está en el piso y es alta es una moto de turismo grande es una moto de turismo grande realmente sí lo que podemos hacer es que todos por ejemplo en esta moto en esta moto hay algo clave la sensación es que la moto es muy liviana quieres monta te a la moto muy bajita si es bajita para hacer una gran turismo una gran yo puedo poner el pie completo pues yo mido un 80 como para hacerse una idea y creo bien es como al grande no la silla de chorex y son cuatro cilindros empujando 118 caballos muy relajados cero vibraciones realmente es para hacer viajes largos muy confortables para eso se inventó la verse lo que más trae la versión estándar suspensiones la suspensión es normal tiene un anti rebote atrás mira aquí puedes cuadrar el rebote del amortiguador trasero que es manual esto lo heredó del modelo anterior si aquí lo cuadras decir a mí no con esto con maletas la endurezco un poquito si voy por un terreno muy escabroso las las aviso un poquito si esto es básicamente lo que trae esta versión como la que nosotros conocemos de siempre está la versión nueva estándar estándar lo que pasa que se trató de lograr que la gente que esté iniciando en esto no tenga que hacer una inversión tan alta para comprarse una touring estamos hablando de una moto de 60 y 62 64 millones de pesos máximo máximo dependiendo de una moto de turismo bien 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 y confiable yo tengo clientes en estas motos que vos sabes que los motores vienen de la herencia y motos de 70 80 mil kilómetros que no le han tocado nada filtro aire filtro de aceite cambios de aceite y dale para adelante ok ya hay otra versión ahí está la versión premium esta te la voy a sacar para allá porque quiero mostrarte la bien la versión premium premium porque es premium porque es la versión s s s que significa ese mira aquí viene marcada s que esta es porque suspensiones electrónicas a sólo se dice si suspensiones electrónicas pero además de eso son sus versiones electrónicas activas van cambiando que dependiendo el terreno yo esta moto la puedo configurar para una persona para una persona con maleta para dos personas o dos personas con maleta y la suspensión se ella vos sentir vos te subís y sentís que la suspensión sube y baja ambas al tiempo dice lo chiquito que pues la cuadras en una un poquito más bajo pero igual estando estando o sea una persona de unos 70 digamos subiendo la suspensión igual va a llegar al piso acuérdate kawasaki siempre va a lograr esto que el centro de verdad esté abajo el tanque esté arriba para ayudarte a tu ergonomía sí y el asiento tiene curva donde tú te puedas apoyar y sentirte cómodo es una moto diseñada para pasar muchas horas en ella ok cuando lo máximo que se dura una moto de estas montadas pues yo hace mucho soy franco yo hace mucho que no viajo en moto sí pero realmente un viaje citó de tres horas bote lo aguantas súper bien yo no me he ido en la moto a pasto eso no lo he hecho pero por ejemplo vos te vas de aquí llegas al baguette tomas una gaseosa de ahí salís para prado para neiva y vas a llegar muy relajado por dos motivos uno y el más importante es que tiene muy buena aerodinámica sí que te protege con esta pantalla que es verdad es esta es digital no tienes que usar los dos dígitos de acá y lo bajas esto te ayuda muchísimo esto lo tienes que cuadrar para que te pegue del casco hacia arriba para que no le toque la cabeza claro para que no ir ahí como un muñequito y lo otro que tiene esta moto es que ya viene con hand saver que te protegen también del viento aunque no creas esto es más que nada no para el frío no señor esto es aerodinámica para el bien es que eso es por si se cae no señor esto o sea si se va a caer y se va a pegar duro esto es de una aleación y está hecho para que se rompa si se tiene que romper se tiene que romper pero obviamente protege las maniguetes que tiene esta moto lo más premium lo más premium de la moto es poder hacer todos los controles igual desde el teléfono con la aplicación de kawasaki correcto las suspensiones y algo que es clave en las motos grandes resulta que vos vas cogiendo una curva y la farola queda mirando para allá pero vos estás para este lado entonces inteligentemente ella prende la azul y que son eso me parece como explorador que son leds son leds cuando tú coges la curva a la derecha se prenden enderezan la moto se apaga coges hacia la izquierda se prenden se apagan automáticamente aprende a pronto nunca vas a molestar a los carros que vienen en contra con las exploradoras que las utilizan permanentemente prendidas eso es una ventaja estos días de lluvia estos días de lluvia me ha pasado a mí yo siempre le digo que estos son los los motociclistas del chocorramo no que hay que esas motos con puños calefactables pero yo te digo yo tengo esta moto y estos días de lluvia realmente lo he usado que prendo a calentar este botoncito aquí y me calienta las manitos o si el vital para viajes largos imagínate dónde pasas que se dio el alto del vino te venís tardísimo en la noche es el frío que es ahí para acción a los calientes que pones tú y yo te digo cuando salgo con mis amigos no sé que todos los locos y me mojé me mojé en esta moto me mojo mucho menos realmente por lo que te digo toda esta pantalla que trae aquí adelante y quedó se metió después que hace quieto para mojarse darte te acordaste que yo siempre hablo de sensación si vos te subiste a la moto y se huye es bajita hoy es liviana y voy a montar en el burro la pongo así y tengo que hacer muy poco esfuerzo para montarla en el burro si cualquier persona lo puede hacer la moto es tan de sensaciones que te voy a prestar mi moto para que tú narres las sensaciones al manejarlo a prestar su moto debe a prestar mi moto para que le des una vuelta mi moto es exactamente igual a él vamos a hacer test drive y estamos otra vez la mía es la misma es ese modelo 2020 la última que le dio que pierre verdad velocidad máxima de estas motos perdón velocidad máxima yo andado 240 lo que pasa que estas motos no vienen para andar esa velocidad y sube más pero acordate que esta moto por lo alta a esa velocidad te vas a sentir que navega un poco claro sobre todo si vas con maletas yo siempre he pensado que vos para viajar en colombia tenés que tener una moto que vos vayas a 90 por hora que es lo que deberíamos hacer pero que puedas apretarla y pase de 90 a 140 150 para pasar un camión un carro adelantamiento eso es eso es pero esta moto de 0 a 200 es muy rápida el consumo de esta moto mira todo va en la muñeca a vos te dicen vos podés hacer por galón tantos kilómetros de abajo te ponen en letra chiquita te ponen esto es un sitio donde no había viento no sé qué y el piloto pesaba no sé cuánto esto realmente es algo que uno mismo lo tiene que medir porque yo tengo clientes que la manejan a 6000 revoluciones y hay otros que andan rodilla al piso pero realmente como tiene muy muy buena capacidad de tanque vos puedes hacer unos 350 kilómetros con una tanqueada y eso para un cuatro cilindros es un montón de una el tablero te lo muestra la mía también esta es esta es esta es papá está lista oiga este verde está bien verde como acabas aquí es el objeto de recoger eso estamos aquí perlitas vos sabes cómo es ok lo aprendemos y se está aguas aquí y ahí acabas el mismo como tanto como el de la z exactamente tenemos todo aquí manejamos todo mira está para una persona si aquí tenemos lo de la imu te acuerdas el control de inercia cierto aquí mira ya tiene 10.211 kilómetros ok sin respeto hay que darle si ya ya está a ponerla ponerla en neutro para aprenderla en primera primera el clóset muy suave tócalo tenemos punto aquí de cargador sí porque la gente lo que hace es acá atraviesa algo pone el gps o pone el celular exactamente la cámara entonces yo te aconsejo montar cámaras y vas y te hace una vuelta y le hablas desde tu percepción qué te parece en la moto no 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 ahí está el modo un hielo te va a dar esto que esto por lo manejado todo lo manejado pero ahí está en lo más buñuelo con los controles de tracción a prueba de paparotes así como lo manejo yo cero susto cero susto todas las ayudas vamos a ir a probarla a ver que cómo nos da una Versys 1000 pero el Versys 1000 SE ya que acá también es este SE ok Versys 1000 SE 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 jajaja 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 bueno señores, vamos a probar nada más que la Versys 1000 eso una maquina poderosa pero señores vamos a probar nada más que la Versys 1000 una maquina poderosa jajaja vamos a ser felices por un segundo o la bebe, o la bebe, o la bebe, o la bebe cuidado pues señores de la tercera edad vamos a ser felices por un segundo cuidado pues señores de la tercera edad porque hoy con una maquina con más de 100 caballos de potencia Un gusto, un placer casi sexual Ay, nos se me ha da parquear ahí Ay, qué cosa tan rica Ah, no parece que no fuera tan grande, la verdad Ay, qué cosa tan rica Ay, no parece que no fuera tan grande, la verdad Que no vas a decir,immete Ah, qué una máquina, esta si vas a hacer como suena mi amor como suena mi amor como suena mi amor me deja sorprendido me deja muy sorprendido porque es bajita esta no tiene salida tiene punta pero esta mira como sale ay mi señor si 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 Vamos a ver si corren esta ropa de las ruedas El señor de agua arqueado El señor de agua arqueado Muchachos Muy buena opción para los que quieren comprarse una Muchachos Muy buena opción para los que quieren comprarse una moto de turismo Con la boca cerrada Me dejó pero verdaderamente Con la boca cerrada Esta versión Vamos a ver si no está muy buena Vamos a ver No la verdad es que es Chimba Para la ciudad No la verdad es que es Chimba Para la ciudad Es una dirección tan grande 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 Bueno muchachos Que vale la pena a veces Claro que sí Pero claro que sí Pero claro que sí Si la de las manos A ver nada Claro que sí No es una dirección tan grande 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 Siento toda más Nos arrancamos entonces al otro ¿Listo? Cómplenla Cómplenla ¿Estás listo? ¿Estás listo?